El 157, periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Tenemos algunas audiencias sobre México. La primera, que es el número 33, es sobre la situación general de derechos humanos en México. Audiencia solicitada por el ilustre Estado mexicano, hoy representado por diversas autoridades en una delegación a cargo del embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el embajador Emilio Rabasa, el representante permanente de la misión de México ante la OEA. Hay otros integrantes de alto nivel. Les ruego que, por favor, que se presenten a hacer uso de la palabra. Sé que hay muchos, y ustedes van a decidir cómo dividir el tiempo, que tendrán, en el caso, 25 minutos cuando comiencen. También tenemos representantes de algunas entidades de la sociedad civil mexicana, el MDPDH, el Centro de Derechos Humanos, Frematías de Córdoba, el Centro PRO y FUNDAR. Tenemos aquí con nosotros Nancy López, Gabriela Morales, Stephanie Erin Brewer y Humberto Guerrero. En la mesa, además de su servidor, James Cavallaro, presidente de la comisión, está conmigo el comisionado Paulo Banuqui, está el comisionado Enrique Gil Botero, la comisionada Esmeralda de Torritinho, y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Vamos a proceder ofreciéndole a la delegación del ilustre Estado mexicano la palabra por un periodo de 25 minutos. Señor presidente, señoras y señores comisionados, distinguidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores representantes de los medios, señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para el gobierno de México, representado aquí por una delegación de alto nivel, constituye un alto honor acudir a esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por el Estado mexicano, para compartir con la Comisión información detallada sobre sus políticas y programas dirigidos a promover y proteger los derechos humanos en nuestro territorio. En concordancia con el reciente informe de la Comisión, el Estado mexicano reconoce que aún enfrenta retos significativos para hacer una realidad el pleno disfrute de los derechos humanos en nuestro país, en particular en temas como la erradicación total de la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, los casos de maltrato a migrantes y abusos a los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego, el Estado mexicano rechaza y condena enérgica y públicamente toda violación a los derechos humanos. En consecuencia, reiteramos aquí nuestra voluntad inquebrantable de atender estas violaciones y nuestro compromiso indeclinable de mejorar la protección efectiva de los derechos humanos en el país. Como lo hemos señalado con anterioridad, coincidimos con muchas de las recomendaciones del último informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México, muchas de las cuales, afortunadamente, ya forman parte de las políticas y programas del gobierno federal. Como un actor internacional con responsabilidad global, México está abierto a la mirada de la comunidad internacional. De hecho, ocupamos el séptimo lugar entre los países que han recibido más visitas de relatores y mecanismos de derechos humanos de la ONU y el tercero en América Latina. Durante la presente administración, hemos recibido 10 visitas de estos mecanismos, incluyendo una visita del alto comisionado de la ONU y otra del pleno de esta comisión. Mantenemos un diálogo franco y abierto con estos mecanismos. En lo que se refiere a esta comisión, continuaremos trabajando para que sus recomendaciones y decisiones sean atendidas, especialmente para lograr la conclusión, que sea satisfactoria para todas las partes, de las peticiones individuales, así como la debida atención en materia de medidas de protección. Señoras y señores comisionados, México es una república federal compuesta por 32 entidades federativas, cada una con su propia constitución, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con cuerpos propios de seguridad. Es decir, la promoción y protección de los derechos humanos no es sólo una responsabilidad del gobierno federal, sino que incluye a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y local. La estructura federal del país obliga a la adopción de leyes generales en la República, protocolos homologados entre las entidades y de mecanismos como la Comisión Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. En su capítulo de conclusiones y recomendaciones, la Comisión destacó, y cito, los avances significativos en materia constitucional y legislativa de los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Fin de la cita. En efecto, la promoción y la protección de los derechos humanos es un mandato constitucional irrenunciable del Estado mexicano, inscrito en el artículo primero de la Constitución, y como lo reconoce esta Comisión, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, se han hecho progresos notables en este campo. En los últimos tres años se han registrado en México cambios legislativos de gran calado, como la adopción de una nueva ley de amparo, una nueva ley general de víctimas que estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, una nueva ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y una nueva ley general de transparencia y acceso a la información. Además, se han implementado otras leyes importantes en materia de derechos humanos, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y la Ley de Migración. Por último, el pasado 10 de diciembre, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso dos proyectos de gran envergadura, un proyecto de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, y un proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura, o penas crueles, inhumanas o degradantes. Nuestro esfuerzo no se limita a la aprobación de nuevas leyes. Se ha creado y fortalecido mecanismos de protección específicos, como la creación de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el fortalecimiento del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Delito, el fortalecimiento del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, las alertas de género, la Cruzada Nacional contra el Hambre, y el programa Prospera, instaurado a partir de una reorganización del programa Oportunidades. Además, hay que recordarlo, México es un gobierno abierto, que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Cuenta con instituciones completamente autónomas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Evaluación, entre otras, que también promueven la transparencia y la rendición de cuentas y que garantizan el acceso a la información pública federal. En México, en suma, se están viviendo cambios estructurales, sin precedente. A partir de ellos, gradualmente, estamos seguros, lograremos mejores resultados en la sanción efectiva de los delitos y en la protección efectiva de los derechos humanos de todos. Señoras y señores comisionados, en su referido informe, la Comisión presentó recomendaciones en los siguientes rubros. Seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia y personas en situación particular de vulnerabilidad. A continuación, destacaré las acciones concretas del Estado mexicano para hacer frente a cada uno de estos retos. Seguridad ciudadana, permítanme compartirles algunos datos recientes sobre las actividades de la Policía Federal, la Gendarmería de reciente creación y el papel de las Fuerzas Armadas de México en auxilio de los cuerpos policíacos en materia de seguridad. La Policía Federal tiene como función primordial prevenir y combatir la comisión de delitos federales, tales como el tráfico de personas, narcotráfico y delincuencia organizada. Está compuesta por siete divisiones y de 2012 a la fecha ha aumentado su número de elementos de 36.940 a 39.951. Además, el pasado 13 de enero, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, acordaron por unanimidad la creación de la Policía Estatal Única. Esta iniciativa será propuesta ante el Senado de la República a fin de elevarla a rango constitucional. La Gendarmería es una división itinerante de la Policía Federal conformada por 5.000 integrantes que contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales para generar condiciones de seguridad ciudadana. En cuanto al papel que juegan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, hay que decirlo, su despliegue en algunas áreas críticas del país se debió a que la delincuencia organizada rebasó la capacidad preventiva y defensiva de muchas policías municipales y estatales. Las Fuerzas Armadas de México siempre han tenido presencia en todo el territorio nacional a fin de apoyar y asistir a la población. Se trata de unas Fuerzas Armadas no elitistas, profundamente arraigadas en el pueblo mexicano, siempre al servicio de la población, por ejemplo, en casos de desastres naturales y asistencia humanitaria. En los últimos años han sido llamadas a auxiliar a fuerzas policíacas locales por decisión del Poder Ejecutivo y a expresa solicitud de los gobiernos estatales. En ningún caso sustituyen a las autoridades civiles. El despliegue de las Fuerzas Armadas, además, no es permanente. Se han retirado cuando la situación se ha estabilizado en zonas críticas, como fue el caso de Ciudad Juárez, Tijuana y el Estado de Nuevo León. Además, las Fuerzas Armadas cuentan con el apoyo, amplio prestigio y confianza de la población, como lo revelan los resultados de las encuestas de victimización que realiza el INEGI cada año, institución totalmente independiente que no recibe instrucciones del Estado mexicano. Aproximadamente el 85% de la población identifica a las Fuerzas Armadas como la autoridad que mayor confianza les inspira en materia de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas han mejorado su capacitación en materia de derechos humanos y en particular en el uso de la fuerza, de acuerdo con estándares internacionales. Cuentan con un manual para el uso de la fuerza de carácter obligatorio. Además, en caso de presuntas violaciones de derechos humanos, estas son investigadas y de encontrarse responsabilidad son sancionadas en el fuero civil, siendo esta una de las recomendaciones más reiteradas por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. El número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntos abusos o violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas ha disminuido en casi dos terceras partes. A su vez, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos han disminuido drásticamente. El número de recomendaciones de la Comisión dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional ha disminuido de 113 en 2006 y a sólo 8 en el 2012. Y a, perdón, a sólo 8 en el 2015. La misma tendencia se presenta respecto a la Secretaría de Marina, de 24 a 10 recomendaciones en los mismos periodos. La disminución en el número de quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede explicarse por las siguientes razones. Uno, el manual del uso de la fuerza ha permitido al personal militar hacer un uso diferenciado de la fuerza en las labores que desarrollan en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública. Dos, se creó un programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014-2018 que define las acciones y guía la actuación del personal militar en el respeto a los derechos humanos. Tres, se capacita continuamente a todo el personal en derechos humanos y no discriminación, lo que ha propiciado un cambio cultural entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. La Comisión recomienda en su informe la adopción de una ley general sobre desaparición y desaparición forzada, el establecimiento de mecanismos de búsqueda inmediata en todo el territorio, el mejoramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y otras bases de datos, incluso genéticas. Al respecto, las acciones relevantes incluyen, como ya dije, la presentación que hizo el Ejecutivo al Congreso de una iniciativa de ley en esta materia que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Además, se adoptó el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada y se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la Procuraduría General de la República, que obedeció, por cierto, a una recomendación expresa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes establecido por esta comisión. Por último, se destaca que a finales de 2015 se contaba con nueve sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Si bien es aún un número reducido de sentencias, la homologación de los tipos penales a nivel nacional que resultará de la adopción y operación de la ley permitirá fortalecer las sanciones efectivas de estos delitos. La comisión recomendó la adopción de una ley general en materia de tortura que atienda estándares internacionales. Además, recomendó fortalecer las capacidades en materia de registros de personas detenidas, investigaciones y aplicación del Protocolo de Estambul, entre otras. Todas las recomendaciones se orientan a la erradicación de la tortura, algo que compartimos decididamente. Al respecto, como ya dije, se presentó una ley ante el Congreso en diciembre pasado. Tenemos el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura. Se estableció la unidad especializada en investigación de este delito dentro de la Procuraduría y desde 2003 hay la obligación de implementar el Protocolo de Estambul para casos de posible tortura o maltrato. A nivel federal, a fines de 2015 se contaban 15 sentencias condenatorias, pero hay una tendencia al aumento en los últimos años, lo cual ilustra una tendencia a la alta en la sanción a los responsables de este delito. Las recomendaciones de la Comisión en materia de ejecuciones extrajudiciales se orientan a fortalecer las investigaciones en caso de estas presuntas ejecuciones, el establecimiento de registros, la creación de una institución nacional autónoma de servicios forenses, entre otras. Al respecto, se destaca lo siguiente. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada en noviembre de 2014 aprobó publicar en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense para hacerlo de observancia obligatoria en todos los servicios médicos forenses del país. Dicho protocolo se publicó el 3 de marzo de 2015 y está vigente desde entonces. El protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, adoptando recomendaciones y estándares internacionales en la materia, hace referencia a una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, recursos suficientes y protocolos estandarizados aplicados a nivel nacional. Actualmente, ya está en el Senado una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses con la intención de que este instituto tenga competencia federal y local, misma que ha sido turnada la comisión correspondiente para su estudio. En lo que toca a las recomendaciones sobre personas migrantes en este rubro, como la propia comisión lo reconoció, en diciembre pasado se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano a la Búsqueda e Investigación por parte de la Procuraduría General de la República. Ello y el trabajo de la Comisión Forense son acciones decididas que además atienden recomendaciones de esta comisión no sólo en este informe sino en el presentado en 2014 sobre los derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana. En todos los casos el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Acceso a la justicia Las acciones para atender las recomendaciones de la comisión en este rubro se refieren tanto al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia como a la Procuración de Justicia y Combate a la Impunidad. En el acceso de transparencia y combate a la corrupción se destaca la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que garantiza el derecho a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales. También se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de la Plataforma Nacional de Transparencia en octubre pasado. La reforma a la Ley Federal de Procedimiento contenció Administrativo que atribuye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa la facultad de fincar responsabilidades y sancionar a servidores públicos y en su caso a particulares que cometan faltas administrativas. Ya está la promulgación de las reformas para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción facultado para realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales. Con base en la reforma las entidades federativas están obligadas a crear sistemas locales anticorrupción e instituir tribunales de justicia administrativa. Por su parte en relación a la Procuración de Justicia de Combate a la Impunidad en junio de 2016 es decir dentro de tres meses el nuevo sistema de justicia penal acusatorio los así llamados juicios orales estará operando en todo el territorio nacional para hacer más expedita la impartición de justicia reducir la impunidad. Actualmente el sistema ya opera en 24 estados de 32. Se han modificado las leyes y creado nuevos ordenamientos como el Código Nacional de Procedimientos Penales la Ley General de Víctimas y la nueva Ley de Amparo. En enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a la que ya me referí que está encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. El 22 de diciembre pasado la CEAF aprobó el Plan Integral de Reparación para los Familiares de una de las Víctimas de los Sucesos en Iguala, Guerrero a Caecidos en septiembre de 2014. Tengo señores comisionados una serie de secciones sobre personas LGBTI también sobre las mejoras para el tratamiento de las mujeres las mejoras para el tratamiento de la niñez también sobre las poblaciones indígenas pero en virtud del tiempo señor presidente voy a entregar mi texto por escrito porque realmente no quisiera este omitir las conclusiones. También los defensores de derechos humanos quizás si me detengo aquí en materia de defensores de derechos humanos y periodistas se destaca la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en particular por su importante contribución a la vida democrática del país y se reitera el compromiso del Estado mexicano de fortalecer las acciones para su efectiva protección. Entre las recomendaciones la comisión destacó la importancia de fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su vez instó al Estado mexicano incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño y adopción de medidas de protección para defensoras y periodistas. Al respecto se destaca lo siguiente se han tomado medidas para el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. Asimismo se han realizado esfuerzos importantes a fin de mejorar la operatividad del mecanismo de protección en conjunto con Freedom House particularmente para evitar el rezago en el análisis de casos incorporar las perspectivas de género y la posibilidad de realizar análisis colectivos de riesgo y desarrollar los lineamientos y procedimientos de la recién creada área de prevención. De 2010 a 2016 se iniciaron 787 averiguaciones previas y se han consignado 93 indagatorias lo cual implica 223 personas consignadas. Se ha ejercitado la Facultad de Acción en 44 casos. Por su parte actualmente el mecanismo cifras de hoy el protege a 509 personas de las cuales 203 son mujeres y 996 son hombres. Este mecanismo cuenta con un feicomiso que permite la implementación de las medidas de protección por un monto mayor a los 300 millones de pesos. Desde julio de 2015 se cuenta con un instrumento y metodología específica para la evaluación de riesgo con perspectiva de género y para casos colectivos de organizaciones y comunidades que realizan activismo a favor de la defensa de derechos humanos elaborado con organizaciones internacionales. En noviembre de 2015 se emitió el primer plan de contingencia consistente en la implementación de ocho medidas estructurales en favor de las personas periodistas por parte del gobierno de Veracruz la Fiscalía General del Estado la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y la Federación. Atención a casos Como es el conocimiento de esta comisión desde mediados de 2014 el Estado mexicano puso en marcha una estrategia de atención a casos ante el sistema interamericano de derechos humanos la estrategia ha rendido algunos frutos y se ha traducido mayormente en una mejor atención a violaciones de derechos humanos en especial a través de soluciones amistosas México desea profundizar el diálogo con la comisión para atender todos los casos individuales y poder resolverlos según corresponda así estamos convencidos de que la comisión debe fortalecerse para atender mejor las peticiones individuales en particular para fomentar soluciones amistosas que faciliten reparaciones integrales e incluso sean el vehículo para la puesta en marcha de políticas estatales o cambios legislativos que aseguren estándares adecuados de no repetición paso a las conclusiones señoras y señores comisionados distinguidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil el pasado 5 de abril hace dos días con motivo de la presentación del segundo informe de la comisión nacional de derechos humanos en la ciudad de méxico el presidente de la república destacó seis avances fundamentales en materia de derechos humanos que hemos logrado en diversos frentes primero hemos ampliado el catálogo de derechos reconocidos en nuestro marco jurídico como son el derecho a recibir una educación de calidad o el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación entre otros segundo méxico ha consolidado una política de seguridad con mejores estándares en materia de protección y respeto a los derechos humanos reflejo de ello es que las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos dirigidas a las fuerzas y autoridades federales en este sector se han reducido año tras año en síntesis en tres años se redujeron 74% el número de recomendaciones tercero hemos incorporado el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas a partir de un programa nacional de alcance transversal y de una estrategia de capacitación amplia y permanente estamos institucionalizando las mejores prácticas internacionales en favor de estos valores cuarto se han fortalecido las capacidades institucionales para salvaguardar los derechos y brindar apoyo integral a grupos en situación de vulnerabilidad en particular la consideración de los sistemas nacionales de atención y protección a niñas niños y adolescentes a mujeres que han sufrido violencia y a las víctimas del delito quinto hemos apoyado con firmeza la cabal implementación del nuevo sistema de justicia penal este cambio de modelo que estará vigente a partir de junio como ya lo dije antes fortalecerá el debido proceso y resguardará el principio de presunción de inocencia además permitirá agilizar los juicios y reducir la impunidad y finalmente sexto estamos impulsando nuevas leyes para combatir con mayor eficacia la desaparición forzada de personas y las torturas en conclusión el gobierno de méxico no deja de reconocer que los desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos son enormes ante ellos reiteramos el compromiso de la voluntad y la capacidad del estado mexicano en su conjunto para hacerles frente de forma efectiva señoras y señores comisionados como ustedes podrán apreciar tenemos grandes coincidencias con esta comisión que se reducen a que la persona cuente con la protección y defensa necesarias para su pleno disfrute de los derechos humanos también coincidimos en que las víctimas de violaciones deben ser atendidas y reparadas y que los perpetradores de esas violaciones deben ser sancionados por lo tanto reitero aquí que el gobierno de méxico seguirá trabajando con la comisión en especial en esta etapa de renovación de la propia comisión que apenas empieza muchas gracias señor presidente muchas gracias señor subsecretario quisiera ofrecer el uso de la palabra a los representantes de la sociedad civil por un periodo de 15 minutos comisión interamericana buenos días habla Nancy López en nombre de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos señores comisionados señoras comisionadas gracias al reciente informe de país tanto esta comisión como la sociedad mexicana internacional cuenta con un diagnóstico y recomendaciones actualizadas sobre la situación de graves violaciones incluyendo tortura desaparición ejecuciones detenciones arbitrarias y otras desde luego la situación de violación documentada es fomentada y se alimenta de la desigualdad estructural expresada en problemáticas como el despojo de los territorios indígenas la pobreza la falta de acceso en condiciones de igualdad a una educación atención a salud vivienda alimentación y oportunidades laborales el medio ambiente entre muchas otras en 15 minutos no podríamos y tampoco vemos necesario reiterar los diagnósticos ya vigentes en estos temas mismos que ya no pueden ser desconocidos por las instituciones del estado aquí representadas sino que nos enfocaremos en nuestras exposiciones en algunos temas de gran preocupación en este momento en los que el estado tiene la oportunidad de avanzar y cumplir sus obligaciones tal y como se compromete a hacer pero que de no ser atendidos nos llevaría a retrocesos mayores en un contexto que ya es de crisis nuestro trabajo diario con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos nos ha llevado a contar con elementos suficientes para afirmar tal como se refleja en el informe que en México se vive una situación generalizada de violaciones a derechos humanos que en el caso de tortura y la desaparición forzada además sostenemos hay elementos para creer no solo que son generalizadas sino sistemáticas en el sentido de lo establecido en el artículo 7 del estatuto de Roma nos sumamos a la preocupación por la impunidad estructural y generalizada establecida ya por varios organismos internacionales además de la comisión interamericana las organizaciones de la sociedad civil las víctimas y me atrevo a decir la sociedad mexicana en general estamos hartos de la impunidad dirigida por el estado queremos acciones reales para acabar con ella de igual forma exigimos una respuesta real del estado que nos aclare si en realidad esta impunidad se debe a una falta de voluntad o a una incapacidad para enfrentar la situación de derechos humanos por su parte nos preocupa especialmente la situación de desplazamiento forzado interno por situación de violencia en México problemática no abordada el día de hoy por el estado concordamos con lo establecido en el informe de que las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlos así como las violaciones a derechos humanos han sido el detonante de desplazamiento de decenas de familias en México recordamos que tan solo el monitoreo sistemático de los desplazamientos forzados registrados en la prensa nacional y local de 2011 a la fecha así como el trabajo de campo realizado en siete estados nos ha llevado a determinar que por lo menos existen en México 287 mil 358 personas en situación de desplazamiento forzado interno desde 2011 a la fecha se han dado 154 episodios de desplazamiento estos desplazados además de estar en condiciones de extrema vulnerabilidad se exponen a nuevos riesgos y carecen de acceso a servicios públicos vivienda empleo y educación dado el alarmante aumento de personas en esta situación será fundamental para esta comisión interamericana el mantenerse atenta a las recomendaciones señaladas en su informe sobre México y es importante para el estado mexicano el poder cuantificar objetivamente el alcance real de este fenómeno en el país además instamos al estado mexicano a mantenerse al tanto de las medidas que buscan reconocer esta situación en las que de forma prioritaria se deben de contemplar la creación de leyes y políticas de alcance nacional así como acciones que garanticen la reubicación segura de esta población con el resguardo y garantía de sus derechos fundamentales a la vida integridad personal salud alimentación vivienda educación trabajo y acceso a la justicia por lo que se refiere al tema migratorio tenemos una especial preocupación con el programa integral para la frontera sur sobre todo en lo que se refiere al ordenamiento migratorio dicho programa fue anunciado por el presidente de la república en agosto del 2014 y se ha traducido en acciones que lejos de proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan y residen por México y el ordenamiento de cruces internacionales tiene un impacto por ejemplo en este dicho ordenamiento se tradujo en la militarización de la frontera sur que también se extendió a otras partes del país efectivamente ha habido una coordinación de las fuerzas de seguridad pública a los tres niveles de gobierno ejército y armada dependiendo de la zona los cuales ha generado que quienes no tienen facultades en la función de verificación y control migratorio ahora ejercen dichas funciones aplicando criterios por ejemplo discriminatorios en la detención de personas y concretamente en aumentar la política de control y detención afectando principalmente a poblaciones como son infancia y adolescente migrante solicitantes de asilo y el caso de mujeres los operativos de rescate de personas migrantes como se les ha nombrado en realidad han aumentado el control de las fronteras donde también se ve impactado en el aumento de las detenciones que ha sido exponencialmente en los últimos tres años lo cual se ha traducido en que las condiciones de las estaciones migratorias centros de detención rebasen las capacidades generen hacinamiento y un deterioro a nivel físico y emocional de las personas esto también tiene un impacto en la calidad de los procedimientos a los que son sometidos las personas como los administrativos o las solicitudes de asilo y sobre todo a la invisibilidad de los perpetradores que cometen las violaciones a derechos humanos por tener procedimientos de tipo exprés o muy ágiles también se ha fortalecido la óptica de seguridad nacional frente a la de protección de derechos humanos ya que ha generado opacidad y generación de información parcial y toma de decisiones basadas en un objetivo único que es la deportación se habla incluso de la detención de personas mexicanas por el instituto nacional de migración en donde ya la comisión nacional de derechos humanos ha emitido una recomendación al respecto finalmente en cuanto a la niñez migrante y el aumento de la presencia de ellas pese a que ya hay una ley general de derechos de niñas niñas y adolescentes y que se establece que éstas no deben de estar en las estaciones migratorias al día de hoy continúan en dichas instalaciones y estamos a la espera de que pueda haber una implementación en donde sean trasladadas de las estaciones migratorias ya no sólo albergues sino al hogares de residencia donde sea atendida su protección aplicando el interés superior de la niñez es importante destacar que en cuanto a los solicitantes de asilo principalmente del salvador y honduras en el caso de niñas niños y adolescentes el año pasado únicamente hubo 44 reconocimientos de la condición de refugiados siendo que la situación de estos países es de una violencia generalizada y requieren una protección internacional de mayor alcance stephanie del centro pero de las leyes generales mencionadas por el estado una de tortura otra de desepresiones forzadas yo voy a abordar brevemente la ley de tortura y un ver toda la ley de desepresiones como saben la tortura es un modo superandi de los tres niveles de gobierno en México usada para fabricar declaraciones o confesiones que son usadas para enjuiciar a miles de personas sobre decir que mientras exista la fabricación de pruebas bajo tortura el estado no podrá profesionalizar la investigación de los delitos con o sin sistema penal acusatorio y oral lo anterior ha quedado comprobado ante la población en los últimos años en los que la tasa de impunidad se ha mantenido en un 98% aproximadamente es decir la tortura no solo produce miles de víctimas directas sino también es uno de los principales obstáculos que impide que el estado brinde el acceso a la verdad y a la justicia a cualquier víctima en el país la ley federal contra la tortura la ley actualmente vigente prohíbe de manera absoluta la admisión de pruebas obtenidas bajo tortura pero esa prohibición no ha sido eficaz porque esa ley no incorpora los estándares o elementos básicos del derecho internacional sobre cómo excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura en particular que es el estado a través del ministerio público y no la víctima quien tiene la carga de la prueba para demostrar la licitud de la prueba en diciembre pasado como menciona la delegación del estado el presidente presentó al senado una iniciativa de ley general en materia de tortura pero esa propuesta en vez de corregir los vacíos que acabo de mencionar pretende propone legalizar la admisión la valoración de pruebas obtenidas bajo en algunos casos tortura y bajo tratos crueles en humanos y derogantes por lo cual pedimos al estado garantizar que la eventual ley no solo reetere la prohibición absoluta de admitir pruebas obtenidas directa o indirectamente bajo tortura o tratos crueles sino que incorpore las obligaciones internacionales vinculantes para el estado para hacer operativa esa prohibición como la única vía para profesionalizar la procuración y administración de justicia en el país y pedimos a la comisión que monitoree ese tema en estas semanas muy buenos días estimadas comisionadas comisionados ilustres representantes del estado mexicano como bien mencionaron uno de los principales avances que ha presentado el estado mexicano en esta audiencia es la presentación de dos legislaciones de gran calado una relativa tortura y otra relativa desaparición forzada de personas y desaparición por particulares el objeto de mi exposición es dar algunos elementos para que no perdamos la oportunidad de que la emisión de esas nuevas legislaciones no sea una oportunidad perdida y que en el futuro esa ley sobre desapariciones no engrose esa ya de por sí robusta lista que ha presentado el estado mexicano de programas y leyes que lamentablemente no tienen una traducción en la práctica y en la realidad de la vivencia de los derechos de las personas que habitan el territorio mexicano son tres básicamente las preocupaciones que tiene la sociedad civil con relación a la legislación sobre desaparición forzada que se discute actualmente en el senado cuya base es la iniciativa presentada el 10 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto la primera es la persistencia de tratar de distinguir a las personas desaparecidas de las personas no localizadas esto es muy importante porque en la legislación en la propuesta presentada por el ejecutivo federal el hecho de que una persona sea calificada como no localizada o desaparecida tiene implicaciones prácticas ya que se aplican protocolos diferenciados de búsqueda atendiendo así en la investigación la persona es considerada no localizada o persona desaparecida esto además pone sobre las familias de personas desaparecidas una carga de la prueba porque ellas son las que tienen que llegar información sobre la posibilidad de que el motivo de la desaparición sea la comisión del delito de desaparición forzada o de desaparición por particulares para que entonces esto pueda calificarse así el segundo elemento es que a diferencia de lo que ha mencionado el embajador Ruiz Cabañas si bien nominalmente la iniciativa presentada por el ejecutivo federal refiere que se crea un sistema nacional de búsqueda esto no es así lo que hace la iniciativa presentada por el ejecutivo federal es como reitero nominalmente hablar de la existencia del sistema pero en realidad se trata simplemente de darle forma legal en esta legislación al sistema a lo ya existente es decir una fiscalía federal con unidades de búsqueda en las entidades federativas y el tercer elemento es que la iniciativa presentada por el ejecutivo presenta una regulación muy limitada en cuanto a las responsabilidades de superiores jerárquicos esto es muy importante porque la masividad y la generalidad con que se está dando el fenómeno muchas veces se debe precisamente a la tolerancia o aquiescencia de superiores jerárquicos de fuerzas armadas sobre este tipo de conductas cometidas por sus subordinados y en este sentido la propuesta presentada por el ejecutivo federal es sumamente limitada finalmente para esta delegación de organizaciones que estamos aquí sentadas pues es indispensable hacer una mención digamos al contraste que existe entre lo mencionado por el ilustre estado mexicano en esta audiencia en cuanto a su apertura continuar un diálogo profundo con la comisión interamericana y con las organizaciones de la sociedad civil que contrastan profundamente con la realidad que estamos viviendo para las organizaciones es importante mencionar nuestra preocupación por la política de hostilidad que se ha vivido recientemente en el país una hostilidad que se ha manifestado en contra de los propios organismos internacionales empezando por aquellos del sistema de Naciones Unidas por la propia comisión interamericana y contra el grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa preocupa por ejemplo en este sentido enormemente el que unilateralmente el secretario de gobernación haya anunciado la terminación de las funciones del GIEI sin que esto haya sido previamente acordado con la comisión interamericana quien es quien tiene la facultad de decidir el momento en que deben terminar las funciones del grupo interdisciplinario en caso de que esta comisión interamericana decidiera que terminen las funciones del GIEI en nuestro país para nosotros es indispensable que se establezcan mecanismos de seguimiento a los informes que el grupo emita al respecto asimismo preocupa la campaña de desprestigio y de ataques que se han dado en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos incluso aquellas que con muchísimos años de experiencia en el campo de la defensa de los derechos humanos y que simplemente invitamos a la comisión interamericana hacer una reflexión que si esa ha sido que si estas organizaciones con tanta experiencia y trayectoria en el sistema interamericano han sido objeto de estos ataques imaginemos lo que viven aquellas organizaciones que se encuentran en regiones más recónditas de nuestro país o en regiones rurales que no tienen el apoyo y el soporte o la posibilidad de acceder a mecanismos como este en especial quiero hacer mención a incidentes de seguridad de vigilancia y hostigamiento en contra del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez los cuales han sido ya hechos del conocimiento de esta comisión esta preocupación no es solamente de las organizaciones mexicanas sino que es una preocupación incluso de organizaciones de la región y el día de hoy organizaciones como el CELS de Argentina Conectas de Brasil DPLF de Washington de Justicia de Colombia el IDL del Perú y fundar nos hemos pronunciado públicamente sobre este contexto de hostigamiento en contra de las organizaciones mexicanas y en contra de la Comisión Interamericana muchas gracias muchas gracias a las dos partes por las informaciones quisiera ofrecer la palabra ahora a la mesa hacer preguntas y observaciones comenzamos con el comisionado Pablo Barunqui gracias intentar ser breve tengo mucho que hablar pero aquí hablamos diez minutos y no resta tiempo para las contestaciones agradecer la presencia de la sociedad civil de la importante delegación mexicana y mi primera pregunta está direccionada a representación estatal por el último punto que si en nuestra visita en nuestros informes reconocemos los avances es un avance la solicitación por el Estado mexicano de hacer una audiencia temática como esa muy positivo pero como suele decir el comisionado Botero recordando Roberto Bobio el problema fundamental de los derechos humanos hoy es la distancia entre lo que las leyes y en caso de México hay avances considerables reforma constitucional convencionalidad todo eso pero muchas veces muy lejos de los hechos y el caso del RIEI es casi una centralidad de nuestras actuaciones como comisionados hace más que un año y la comisión acaba de recibir un fuerte ataque de autoridades públicas de México que no son de gobierno el gobierno ya sabemos de pronto contestó y rechazó pero seguimientos de Procuraduría General de la República han recibido una denuncia que ya provocó un daño irreparable a la persona de nuestro secretario ejecutivo Emilio y un poco cobarde porque debía ser un ataque a la comisión a la comisión todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados y el Estado mexicano es la composición de la representación del gobierno que de pronto rechazó y esta es una oportunidad en que además de esta expresiva audiencia aquí presente en la sala hay docenas de miles de personas que nos siguen por la web y que es una oportunidad de publicizar más lo que se pasó para que nuevos operadores de las instituciones estatales de México y de otros países todos se sientan desencorajados a repetir algo así y claro el RIEI fue una operación conjunta comisión peticionarios familiares y Estado que nos costó tiempo de discusión porque sabíamos que podría haber repercusiones difíciles en su trabajo como ahora en este momento vamos discutir en los próximos días cómo será el periodo pero yo pediría que aprovechemos también para que la representación del gobierno de México del Estado de México aquí presente comparta con los presidentes de la Internet las informaciones de lo que se pasó y la actitud más reciente de los últimos días de archivar este procedimiento como una plática de no repetición gracias muchas gracias comisionado Banuki le ofrezco la palabra al comisionado Gil Botero buenos días saludo muy cordial a los peticionarios a los representantes del Estado mexicano y a todos los asistentes en primer lugar pues el objetivo de esta reunión de trabajo es precisamente o de esta audiencia es mirar el aspecto de la situación general de los derechos humanos en México voy a tocar un punto muy específico y es el informe sobre la situación general de derechos humanos en México con motivo de la reciente visita de la comisión interamericana la comisión interamericana concluyó en ese informe que México atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad desde hace varios años pero igualmente la comisión destacó que el gobierno viene haciendo esfuerzos positivos correctivos de esa situación señalando las reformas normativas constitucionales y legales que se han dado a partir del 2011 sin embargo frente a ese comunicado hay una respuesta que realmente si me ha dejado desconcertado porque es una respuesta conjunta que está negando y voy a simple y llanamente a leer literalmente algunos aspectos desafortunadamente esta es la respuesta del gobierno de México a ese informe desafortunadamente el informe no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos que no se comparten tanto en la visita como al término de esta el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos comillas igualmente de hecho en repetidas ocasiones se solicitó a la comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones desafortunadamente el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuestas a preguntas que el propio Estado formuló la metodología utilizada por la comisión para integrar el informe tuvo un sesgo inicial dicho sesgo generó que la comisión utilizara la información recabada en su visita de manera parcial y sin atender los requisitos de confiabilidad y con visión previstos en su reglamento se esperaba que la visita contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado lo cual no aconteció el informe no valora que para el gobierno de la república siempre ha sido una prioridad atender a las solicitudes de información por parte de la comisión el informe de la comisión no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia la rendición de cuentas de un lado estemos señalando precisamente o la comisión señale los grandes avances que se viene haciendo desde 2011 y no solamente los avala sino que igualmente los destaca pero desconocer que hay situaciones de violación de derechos humanos en general en nuestros países y de una manera desafortunada más acentuada en México en este momento sería quebrantar el principio de realidad esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia romper el mundo interior con el mundo exterior yo creo que realmente aquí tenemos que a través de la comisión buscar una actuación propositiva que la comisión destaca valora pero también realmente tenemos que ver y me parece muy importante como lo ha señalado la representación del estado en esta en el día de hoy que ha sido digamos una postura que casi colide con la respuesta conjunta porque hoy veo una actuación propositiva constructiva que es muy bienvenida y me parece me parece correcta y en ese orden no voy a hacer preguntas sino que quería destacar los avances que viene haciendo México pero también miremos que no se pueden desconocer las propias realidades gracias presidente gracias comisionado comisionada de territinia muchas gracias igual mis saludos y mi reconocimiento por la presencia y participación en esta mañana a la solicitud hecha por el estado mexicano igual mi reconocimiento y a la sociedad civil yo quisiera atendiendo lo que han planteado mis colegas basarme en esa actitud propositiva que presenta el estado con su planteamiento de hoy y en la búsqueda de esta oportunidad o en la utilización de esta oportunidad para que esta visión que la sociedad civil nos presenta con respecto a un aspecto fundamental que es las propuestas de leyes y que pueden constituir un vehículo para alcanzar aspectos positivos que generen o promuevan confianza credibilidad transparencia básicas en un sistema penal de orden acusatorio como el que México va a completar en este año yo como miembro integrante de esta comisión le pediría al estado esta oportunidad de tener un intercambio en los contenidos en el proceso de legislación que está planteándose y que recojamos como eso como oportunidad el tema probatorio que es fundamental para los aspectos de transparencia y efectividad de la investigación creo que es básico es importante y yo hago muy puntualmente esa precisión porque nos parece que podemos actuar de una manera de acompañamiento en esta valoración de los conceptos que en las propuestas de ley se están manejando y que estimamos sean necesarios adecuación precisión para su efectividad gracias gracias comisionada señor secretario ejecutivo gracias presidente muy brevemente no hay condiciones de tiempo pero será muy importante conocer del estado las observaciones que han presentado los peticionarios sobre las leyes de manera en abono lo que dice la comisionada trutiño inclusive para orientar posibles actuaciones de la comisión y expresiones públicas sobre estas leyes o estos borradores de leyes que lo ha hecho la comisión en muchos otros países sería muy importante conocer a detalle en la posibilidad del tiempo corto que se pueda su opinión de estas observaciones señora secretaria ejecutiva de junta no tiene preguntas yo quisiera comenzar por reconocer y valorar la actitud abierta manifestada hoy por la digna representación del otro estado mexicano cuando el subsecretario habla de grandes coincidencias ahí enfatizo y recojo dos cosas que dijo que México enfrenta desafíos enormes y retos significativos entonces ahí yo creo que por ahí podemos comenzar quisiera entrar entonces con algunas preguntas muy concretas la primera se refiere y aprovecho que la delegación cuenta con representación de las fuerzas armadas a un tema que levantamos en nuestra visita en la última semana de septiembre del año pasado que tiene que ver con la rendición de cuentas y que sobre los enfrentamientos reales o no reales entre elementos de las fuerzas armadas y otras personas la Sedena y Semar entregaba a la sociedad civil informaciones sobre los saldos los resultados número de personas muertas y personas heridas y que la Sedena informó en una comunicación entre comillas a partir del 6 de abril de 2014 ya no se le da continuidad a dicha estadística sobre personas muertas y heridas en enfrentamientos en relación de no ser necesaria para esta dependencia del ejecutivo federal debido a que el personal de esta secretaría después de repeler una agresión se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de los procesos de investigación correspondientes esta afirmación me parece que se choca con el principio de rendición de cuentas aún más cuando se trata del uso de la fuerza letal así que quisiera ver si se puede cambiar esa norma y aprovechar la presencia de las autoridades correspondientes ahí también quería indagar sobre lo que levantó la representación de la sociedad civil la cuestión del proyecto de ley sobre la tortura cómo va a garantizar que sean excluidas pruebas conseguidas a través de premios físicos tratos crueles y hasta tortura que es un tema básico 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 y también sobre las tres preocupaciones y la carga de la prueba quién tiene que mostrar que es una desaparición forzada para que las autoridades actúen de forma eficaz y también inmediata una vez que se sabe que las primeras horas son las más importantes y si es una clasificación es decir que lo que se supone es que es una persona no localizada y no una persona desaparecida si no comienza con los protocolos de investigación ahí puede provocar daños irreparables entonces esas son mis preguntas concretas comenzamos con un poco de retraso podemos seguir y como son audiencias de México ganar el tiempo con descansos más breves ahí les puedo ofrecer a las dos partes cinco minutos y también enfatizar que la comisión está a seguir recibiendo informaciones por escrito sobre los temas concretos levantados por mis colegas con la palabra los representantes del ultra muchas gracias señor presidente sobre el tema de desplazados quisiera yo informar que ya en la secretaria de gobernación se está desarrollando una mesa para la atención de personas desplazadas y se está elaborando un plan de atención a víctimas para estas personas que tendrá perspectiva de género y de población indígena sobre las creo que fueron muchos los comentarios muy importantes que hicieron las organizaciones de la sociedad civil reforzados ahora por el secretario ejecutivo de los proyectos de ley que fueron presentados por el tortura y desaparición lo primero que yo quisiera señalar es que ambos proyectos se elaboraron en consulta muy amplia con organizaciones de la sociedad civil y dos con la asesoría directa del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos realmente el intento del poder ejecutivo fue reflejar los más altos estándares internacionales por supuesto toda labor humana es perfectible y yo creo que las observaciones que nos han hecho las organizaciones de la sociedad civil pues las transmitiremos a nuestras autoridades y al congreso de la república y creo que ustedes pues ustedes tienen acceso permanente al congreso también pueden presentarlas ahí a las diferentes fuerzas políticas pero si quisiera decir que las leyes los proyectos de ley fueron elaborados con los más altos estándares internacionales y por eso puede dar fe el alto combinacionado de la ONU paso ahora al tema de los migrantes el programa frontera sur responde a un intento serio importante de aplicación de la ley se están tomando también todas las medidas que se pueden para darle un trato cada vez más humano a los migrantes y sobre todo a los niños migrantes no acompañados es un esfuerzo que estamos haciendo de buena fe el estado mexicano y vamos a tratar de reforzarlo yo reconozco que hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido pero tomamos nota de su preocupación y la transmitiremos a las autoridades correspondientes paso ahora a las observaciones que nos hicieron los distinguidos comisionados mire como comisionado banuki como ayer en la mañana tuvimos esta reunión con el pleno de la comisión fue una reunión cerrada pero yo si quiero dejar muy claro no fue nadie del gobierno de méxico ningún funcionario del gobierno de méxico tuvo nada que ver en la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del gobierno de méxico esto lo quiero dejar muy bien sentado fue un particular y en méxico como una conquista de los derechos humanos como una conquista de las organizaciones de la sociedad civil de hace algunos años en este esfuerzo de reformas hay una obligación que tiene el fiscal la procuraduría general de la república de investigar todas las denuncias que se presenten porque antes el sistema le daba discrecionalidad al ministerio público para iniciar una investigación o no hacerlo esa discrecionalidad se eliminó en nuestro sistema jurídico todas las denuncias tienen que ser investigadas es un sistema garantista porque así fue la reforma a favor de los derechos humanos que fue en gran parte producto de la de la creatividad y de la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil con el estado mexicano en segundo lugar ya la procuraduría general de la república aclaró y públicamente y por escrito que se ha desechado esa denuncia penal por una sencilla razón porque no cumple los requisitos de ley no se ha desechado como un acto político no la autoridad no puede actuar políticamente fue porque la denuncia no tenía los requisitos de procedibilidad en particular que la persona que hizo esto un particular un ciudadano no tenía los derechos para hacer una acusación como la que hizo contra el secretario ejecutivo por no ser el titular de los derechos patrimoniales del estado mexicano esto se explicó ayer en forma abundante dos no yo no creo señor comisionado perdone que discrepe con usted pero de ninguna manera puedo aceptar que el estado mexicano tiene dos actitudes el boletín que usted leyó tiene tres partes una no estamos de acuerdo con el diagnóstico no no estamos por una rencilla razón porque no es el estado mexicano el causante de la violencia son las organizaciones criminales que causan la violencia y el estado mexicano ha debido reaccionar haciendo uso por supuesto de los recursos que tiene a su disposición en eso no estamos de acuerdo tampoco estamos de acuerdo en que el informe fue global porque no lo fue hay muchos muchos temas quedaron fuera de este informe y por eso dijimos que era un informe incompleto y lo reitero aquí y en tercer lugar también dijimos y usted no lo dijo en este momento que estábamos de acuerdo con muchas de las recomendaciones y aquí lo reiteré y por eso a eso me referí a las recomendaciones con las que sí estamos de acuerdo no sé si tengo más tiempo señor presidente hay dos o tres temas porque me gustaría contestar las preguntas que usted tan amablemente nos dirigió y a la otra parte ofreceremos tiempo igual muy bien pero mire yo le quisiera dar este la apertura de este el estado mexicano no hay estado más abierto frente a la comisión interamericana de derechos humanos que el estado mexicano somos el estado que más visitas recibe todo el tiempo a nivel interamericano internacional y eso no puede quedar en duda aquí estamos nosotros solicitamos esta audiencia para dar nuestros puntos de vista y bueno desde luego puede haber discrepancias con las organizaciones de la sociedad civil para eso es el sistema pero la apertura no puede quedar en duda y dos yo sí quisiera decir sobre la rendición de cuentas de las fuerzas armadas que usted se refirió no es que estos datos ya no se dan se dan a la procuraduría general de la república y es producto otra vez de la reforma señor presidente como ahora los denuncias que se hacen contra personal militar como así lo solicitó esta comisión pasaron al fuero de la autoridad civil ya no son investigadas por los militares son investigadas y sancionadas por autoridades civiles esta información pasó a la procuraduría general de la república pero la información está ahí está disponible y hay rendición de cuentas disculpe sobre ese tema si aprovecho y abuso el hecho de estar presidiendo le doy el tiempo señor para esclarecer el tema es que dice que no se le da continuidad a dicha estadística es decir que no junta las informaciones no registra informaciones las edenas sobre sus actuaciones a eso a quien la PGR hace su investigación eso si está bien pero digo si registra los hechos y mantiene la cifra cuando ha habido algún encuentro de autoridades militares de las fuerzas armadas con algún grupo delincuencial de inmediato se avisa a las autoridades civiles al ministerio público y esos datos que salen de esos encuentros se le pasan a la autoridad civil porque esta es la autoridad que ahora investiga lo sucedido en ese tipo de encuentros es un avance no un retroceso al contrario presidente es un avance importante también usted preguntaba sobre la desaparición forzada bueno depende de cómo se presenta la denuncia sobre una desaparición hay veces que simplemente las personas denuncian la desaparición de alguna persona pero no se sabe si es una desaparición forzada o una desaparición simplemente cometida por alguien que puede ser lamentablemente muchas veces el crimen organizado entonces esa es la división creemos que la nueva ley y esperamos sinceramente que el congreso mexicano nos ayudará con la pronta aprobación de este proyecto de ley va a mejorar mucho el registro y este registro nacional de personas extraviadas desaparecidas o desaparición forzada puede mejorarse y de esa manera puede mejorarse mucho todo el sistema pero ya está el protocolo homologado ya están las unidades de búsqueda estamos hay una respuesta y una respuesta muy firme del estado mexicano a la problemática que enfrentamos no sé señor presidente si hay alguna otra cosa creo quiero comentarles el tema de de la campaña de supuesta campaña de desprestigio yo quiero decirles simplemente con absoluta franqueza sinceridad no hay nadie del gobierno de México involucrado en ninguna campaña de desprestigio contra las organizaciones civiles contra la CIDH contra el secretario ejecutivo de esta comisión contra el J México es una sociedad compleja y democrática y hay libertad de expresión y eso es un derecho humano fundamental y en esa libertad de expresión tenemos que respetar las opiniones de todos desde luego si se presenta una denuncia penal sin fundamento en contra de la persona del secretario ejecutivo la autoridad está obligada por ley a recibirla y también mediante los procedimientos de ley a desecharla como ya lo hizo la Procuraduría General de la República gracias señor embajador subsecretario ofrecemos por siete minutos la palabra a la CIDH el representante de la sociedad civil hay muchos temas que aclarar yo voy a abordar muy brevemente solo dos puntos que salieron en esta última intervención sobre las leyes generales efectivamente hubo una consulta previa en el caso de la ley de tortura participamos una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas aportamos estándares internacionales contenido ese contenido en gran parte fue incorporado al anteproyecto que en ese momento coordinaba la subprocuraduría de derechos humanos de la PGR el presidente tomó ese documento y borró en este caso el capítulo sobre pruebas ilícitas por eso estamos donde estamos ahora hay una segunda oportunidad actualmente y por eso estamos exigiendo que en este momento en esta etapa si se incorporen esas obligaciones que ya son vinculantes para el estado y en segundo lugar decir que las fuerzas armadas ya no investigan abusos militares contra civiles es simplemente falso hay ejemplos de este año donde la investigación está en el foro militar por casos de privación de la vida en contra de civiles en el caso Tlatlaya acabamos de dar a conocer hace una semana una sentencia de un tribunal militar absolviendo a 6 de 7 militares enjuiciados también por ese por esa masacre que es uno de los casos más primáticos del país entonces hacer esa afirmación pues simplemente no es así todavía no estamos en esa realidad bueno paso la palabra a mis compañeras también en el tema de migrantes también tienen la existe la oportunidad de generar réplicas de buenas prácticas como el corredor humanitario que se abrió para las personas de nacionalidad cubana donde hay una prueba de coordinación conjunta y que los recursos si alcanzan y que pueda haber una coordinación regional y una verdadera garantía y protección de los derechos humanos de las personas como podría aplicarse al tema de niñez migrante asimismo más que el traslado de la información a las instituciones correspondientes del tema migratorio tenemos 90 recomendaciones de la comisión interamericana en materia migratoria que bien podrían armonizar un trabajo más allá del plan frontera sur dos temas el primero sobre desplazamiento forzado interno si bien se acordó en el año 2015 la implementación de una mesa de trabajo para el tratamiento del tema de desplazamiento en consecuencia de la implementación de unas medidas cautelares esto solamente ha ocurrido en una ocasión por lo cual solicitamos nuevamente al estado e incluso instamos a la participación activa de la comisión interamericana a abordar el tema del desplazamiento forzado interno para atender la grave situación de derechos humanos que hay para 283 mil familias actualmente en México en ese sentido nos gustaría que el plan detención a víctimas que se ha señalado el día de hoy por la representación mexicana se ha elaborado en consulta con las propias víctimas y que incluso se cuente con la intervención de la comisión interamericana para que dicho plan establezca medidas no sólo de reparación sino de restitución de todos sus derechos en ese sentido también respecto al tema de los ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos es cierto que los ataques han provenido de personas particulares en ejercicio de su libertad de expresión no obstante señalamos la importancia de que el Estado mexicano reconozca la labor de las y los defensores de derechos humanos en México a través de un pronunciamiento público buscando con ello revertir esta tendencia hacia la criminalización de esta labor en la misma línea de mi compañera de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos lo que hemos venido a decir aquí no debe interpretarse de ninguna manera como una solicitud de coartar el derecho de una persona a presentar una denuncia o a emitir su opinión sobre la labor que diversas personas defensoras de derechos humanos realizamos en nuestro país no se trata de eso pero si se trata de que el gobierno mexicano asuma una actitud proactiva para darle información veraz a su población sobre lo que en realidad acontece en nuestro país en la situación de derechos humanos y sobre la labor que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos por ejemplo aclarar realmente el manejo que se le da a los recursos que recibe el GIE para realizar su labor aclarar sobre cuáles son las funciones y la labor que se realiza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la participación del Estado mexicano en todas estas actividades y efectivamente señor embajador Ruiz Cabañas el diálogo constructivo también debe permitir espacio para el disenso de eso no hay duda pero no podremos avanzar si la actitud del Estado mexicano sigue siendo la de aceptar recomendaciones o hablar de una disposición a querer cumplir las recomendaciones si ni siquiera se abra la posibilidad de aceptar que las premisas fácticas que fundamentan esas recomendaciones pudieran ser una realidad mientras se persista en esa negación las organizaciones de la sociedad civil consideramos que no es posible seguir construyendo y efectivamente el gobierno mexicano ha sido de los más abiertos al escrutinio internacional llevamos cerca de 20 años acudiendo a este tipo de espacios a dialogar y a tratar de construir sin embargo esa brecha entre las leyes entre los programas y la experiencia de los derechos sigue siendo enormemente profunda gracias y el tiempo se nos ha acabado seguiremos seguiremos pero no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo no, no disculpe disculpe presidente es que no es para el beneficio de toda la sala no el tiempo se nos ha acabado por favor vamos a matar ya estamos 10 minutos más de lo tiempo permitido infelizmente la sesión ha concluido infelizmente habrá dos audiencias tres audiencias más pero si no no hay como hay gente esperando a esa hora vamos a tomar 5 minutos y seguiremos era información relevante